Fue la mañana del pasado sábado que el área de servicios públicos municipales se encargará de la iluminación de espacios y vías públicas. Asimismo, el personal de alumbrado trabajó en la reparación de la luminaria ubicada en esquina de privada de Victoria entre calle Victoria y Abasolo. De esta forma, se trata de mantener una ciudad más segura y sin calles oscuras para que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad. La tarde de este sábado, los automovilistas reportaban un accidente donde un vehículo se había salido de la carretera e impactado contra un árbol, acudiendo de forma inmediata a personal de seguridad pública y protección civil del municipio de Chignautla, encontrando un vehículo de marca Nissan Turu, modelo 2010, donde viajaban dos masculinos. Al realizar la valoración prehospitalaria, solo presentaban crisis nerviosa. Armando N., de 20 años de edad, con domicilio conocido en el barrio de Chulateno de Zutlán, conductor del vehículo, y su acompañante de nombre, Ángel Márquez N., de 34 años de edad, con domicilio conocido en el barrio de Francia del mismo municipio. Finalmente, acudieron los elementos de proximidad de caminos del estado, antes vialidad estatal, quienes realizaron el peritaje correspondiente. El pasado sábado se llevó a cabo la rodada ciclista Totonacapan, siendo a Tempan sede de dicho evento por segundo año consecutivo. Contando con más de 150 participantes, de igual forma, el evento contó con Saldo Blanco. Carlos Herrera, presidente municipal, manifestó su reconocimiento a todos los participantes y agradeció a todo el personal del ayuntamiento que se ocuparon del resguardo y apoyo a los participantes de dicho evento.